En el caso específico del florero, se iniciaron una serie de pesquisas acerca de su materialidad. Siempre para poder restaurar un bien cultural se tiene que saber exactamente cómo, quién, por qué y con qué se realizó. Pues desde ese tiempo la tecnología ha servido para conservar el objeto en mención. En su restauración, por lo menos tres procesos que ya se han logrado identificar, se ha tenido en cuenta el más minucioso detalle. Un trabajo que se realizó con la Universidad Externada de Colombia, con estudiantes y con profesores docentes del lugar. En la restauración de bienes muebles hoy día se utilizan muchísimo las tecnologías, básicamente porque es la forma más sencilla de llegar al origen del objeto. Una reconstrucción digital exacta a lo que era el objeto no se podía realizar, no hay forma de realizarla porque no sabemos a ciencia cierta cómo era la parte superior y cómo era la parte inferior. A esos experticios se suman análisis digitales en los que aún se trabajan para identificar si al famoso florero le siguen faltando piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!